Cantamos Señor, aleluya, aleluya Oh mi alma, alaba al rey que vive, aleluya Oh mi alabanza, lo para él y mi cántico también, aleluya Si es que usted quiere cantar, cántelo si usted lo sabe, aleluya Adólele, aleluya No se fije en vosotros, aleluya Coloca su mirada en el grande, aleluya Mi alma, alaba al rey que vive, aleluya Y de noche cantaremos, celebrando su poder Con alegría del corazón Como el que va con la flauta, al monte de Jehová Celebraremos su poder Aleluya, una vez más, aleluya Y de noche cantaremos, celebrando su poder Con alegría del corazón Como el que va con la flauta, al monte de Jehová Celebraremos su poder Aleluya ¿Quién es el poderoso de Israel? Aleluya El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su confianza También nos detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel Su confianza El poderoso de Israel Su confianza El poderoso de Israel El poderoso de Israel Los confianza El poderoso de Israel Su confianza El poderoso de Israel El poderoso de Israel Al poderoso de Israel Al poderoso de Israel Al poderoso de Israel Su voz y alma, el libro de Israel Al poderoso de Israel Y no nos va a cantar el voz cantando su poder Con salario del corazón Con el cielo de la causa Al monte de Jehová Celebraremos su poder Y no nos va a cantar el voz cantando su poder Con alegría del corazón Con el cielo de la causa Al monte de Jehová Celebraremos su poder Al poderoso de Israel Al poderoso de Israel Su voz y alma, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel 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 Su voz y alma, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel 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 El poderoso de Israel Y los ojos de los cielos que habitar ellos verán Los oídos de los ojos de Israel Y como cantarán, como el arco avanzará La lengua de los judos cantará El poderoso de Israel El poderoso de Israel Y los ojos de los ojos de Israel Y los ojos de los ojos de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Y los ojos de los ojos de Israel Y los ojos de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Si no se lo diga, no lo detendrá El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Si no se lo diga, también no le dejas más El poderoso de Israel Si no se lo diga, no lo detendrá El poderoso de Israel Si no se lo diga, no lo detendrá El poderoso de Israel Aleluya Gloranos Gloranos de Israel Aleluya Gloranos de Israel Aleluya Aleluya